En el monte Calvario Yo estaba una cruz En plena de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz Lo murió mi Jesús Por salvar al más Mil pecadores Hoy yo siempre amaré Esa cruz Esa cruz De sus triunfos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará, me dará En la cruz De Jesús De su sangre De su hermosura Contemplos y par Pues en ella Triunfase A la muerte Vención Y mi ser Puede santificar Sanificar Yo seré Siempre fiel A la cruz De Jesús Su propio Por él Llevaré Y algún día Feliz Por los santos En luz Para siempre Su gloria Amén Amén Por los santos Para siempre Amén 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 Por los santos Amén 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 Por los santos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!